El protagonista de este anime es Izagi Yuichi, un pibe de 17 años que juega de delantero en preparatoria. La historia comienza con un partido en donde se jugaba en el cupo a los nacionales. Izagi, tras encarar a lo Messi, queda solo frente al arco, pero en vez de patear decide darle un pase a su compañero, el cual se manda a la gran Higuaín y falla. Debido a su error, el equipo rival contraataca con su estrella Ryosuke, sellando el encuentro con un 2-0 y dejando al equipo de Izagi fuera de los nacionales. Tras el partido, Izagi queda re triste, y se lamenta desde el fondo de su corazón el no haber disparado el mismo, pensando que su futuro como futbolista había acabado. Pero la vida siempre da segundas oportunidades, que al llegar a casa se entera por medio de su madre que le había llegado una carta de la Unión Japonesa de Fútbol, en donde lo invitaban a participar de un programa especial. Es así como al otro día, Izagi va a ver qué onda, encontrándose de nuevo con Ryosuke, a quien también habían invitado. Ambos entran juntos y de inmediato reconocen a un montón de jugadores famosos de preparatoria. Pero antes de que pudiesen hablar con ellos, aparece Jinpachi Ego, quien se presenta como aquel que contrataron para que Japón gane una Copa del Mundo. Ego explica que su misión es crear al mejor delantero del mundo a través de un sistema tipo Battle Royale, al cual denomina como Blue Lock. En él entrarán 300 delanteros, los cuales vivirán dentro de las instalaciones y pasarán por distintas pruebas enfrentándose entre sí. El ganador será el último que quede en pie. Ego promete que esta persona para entonces será el mejor delantero del mundo. Para Ego, el fútbol se reduce en meter más goles que el rival, y cosas como el compañerismo y los vínculos solo son mamadas. Para apoyar su teoría, cita varias de las frases egoístas de los mejores jugadores del mundo. Yo pienso que por yo ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? ¿Qué pasa, bobo? ¿Qué pasa, bobo? ¿Qué pasa? Finalmente, Ego les pide a todos que crucen las puertas a sus espaldas si quieran convertirse en las estrellas del campo, palabras las cuales calanón Donizagi, el cual es el primero en moverse. Al final, prácticamente todos se unen, y de inmediato son transportados a las instalaciones del Blue Lock. Apenas llegan, a cada jugador se le asigna un uniforme con un número, el cual indica el puesto que ocupan en el ranking del Battle Royale. El número 1 era el más bueno, mientras que el 300 era el peor, y el número que le había tocado a Izagi era el 299. La primera prueba da inicio, la cual consiste básicamente en que el que tiene la pelota al finalizar el contador de 3 minutos, quedará eliminado y se tendrá que ir para la casa. El primero en tener la pelota es el pelado por ser el más malo, el cual apenas agarra el balón va por el segundo peor que es Izagi, pero falla. A pesar de esto, el pelado se las arregla para que Izagi sea quien tenga el balón, agarrándolo con una llave para que Kunigami le pegue un pelotazo. Cagaste. Lo primero que se le pasa por la mente a Izagi es ir a por el más malo, que es el pelado, pero justo antes de quemarlo se da cuenta de que si sigue pensando así jamás va a cambiar, por lo que cambió de objetivo para ir por el mejor en la sala, el cual es Ryosuke. Bachira al ver esto le dice que le agrada, y le quita el balón para ayudarlo a eliminar al rubio. Después de tremendo pelotazo, Ryosuke queda con el culo lleno de preguntas y no entendía que acababa de pasar, pero Ego no le iba a dar tiempo de obtener respuestas, humillándolo y ordenándole que se retire. Ego los felicita por haber aprobado el examen de ingreso al Blue Lock y les explica las reglas. Desde ahora en adelante, los 11 en la sala vivirán juntos y deberán cooperar o traicionarse según lo requiera la situación, apodando al grupo como el Equipo Zeta. Tras el discurso, Izagi le pregunta a Bachira el por qué fue que le ayudó en la primera ronda, ante lo cual este contesta de una manera un poco extraña. Resulta que Bachira es medio esquizofrénico, y tiene un monstruo en su interior que le da órdenes cuando juega al fútbol. Bachira le pregunta si él también oye la voz de su monstruo, pero Izagi no tenía idea de lo que estaba hablando. Sin embargo, reconoce que en el momento en que eliminó a Ryosuke no se reconocía a sí mismo. Es así como Izagi se decide a ir por el camino de la esquizofrenia, y tratará de aprender más sobre su monstruo. El entrenamiento es interrumpido por una voz sensual, la cual nos ordena a todos que vayan a la sala de reuniones. Una vez allí, Ego les cuenta que el ranking se había actualizado, y ahora Izagi había pasado al puesto 274, gracias principalmente a que 25 personas habían sido eliminadas. Ego les explica que en el centro deportivo hay un total de 25 equipos, que van desde la letra B a la Z, dividiéndose en 5 grupos, uno por cada edificio, y que el número de ranking determina los miembros de cada equipo. Del 1 al 11 están en el equipo B, del 2 al 22 en el C, y así sucesivamente. Mientras que los últimos son el equipo Z, los cuales son los peores de todos. Mientras tanto en otro lugar, Itoshi Sae hace su aparición, el cual es un juvenil japonés considerado como una de las mayores promesas del mundo del fútbol, quien por cierto tenía la película clara, y no tenía intenciones de jugar por Japón. La verdad, las cosas como son. Pero su mentalidad cambia cuando escucha a Henry defender apasionadamente el proyecto Blue Lock. Su discurso no convence a ninguno de los periodistas, pero al menos si logra despertar el interés de Itoshi, el cual decide quedarse en Japón para ver qué clase de delantero saldrá de este proyecto. Volviendo con los pibes, Ego les cuenta los detalles de la siguiente prueba, la cual consistirá en una miniliga entre los miembros del edificio 5. Todos los equipos jugarán contra todos, y los dos que obtengan más puntos pasarán a la siguiente etapa. Mientras que para el resto... ¡Hay tabla! Pero hay una excepción. El goleador de cada equipo eliminado podrá seguir adelante, a pesar de que su equipo no quede entre los dos primeros. Los pibes se ponen de acuerdo con un piedra, papel o tijera para ver quiénes serán los delanteros, quedando el equipo conformado de esta forma. Pero apenas empieza el partido, la formación se la pasan por el orto, y cada uno juega de forma egoísta para tratar de meter goles y salvarse a ellos mismos. Es por esto que el partido parecía uno de esos que juegan los niños de 5 años, con todos persiguiendo la pelota. Sin embargo, las cosas cambian cuando Barua agarra el balón. Tras el gol, Barua le dice a todos que para él el balón no es su amigo, ni ninguna tontería como esa. Uf, tremendo bifa, Oliver Atom. Sino que solo una herramienta para hacerlo brillar, declarando que... Después del gol, el equipo X comienza a jugar alrededor de Baru, anotando una y otra vez. Ya en un abrir y cerrar de ojos, el marcador estaba 5 a 0 a su favor. Isai al ver esto se rinde, pero cuando quedaban 3 minutos para el final, Batchera le propone que traten de anotar un gol entre ellos. La estrategia consistía en que Isai corra hacia adelante para esperar el pase largo de Batchera, el cual efectivamente llega. Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles. Isai debata en su mente si pasar la pelota o ser un delantero egoísta y tratar de marcar solo. Pero antes de que pudiese tomar una decisión, su cuerpo se mueve por instinto. Con el gol del descuento, el partido acaba. Y los pibes del equipo Z quedan destrozados al ver que no pudieron hacer nada. En el vestuario, todos discuten sobre cómo mejorar para el siguiente partido, llegando a la conclusión de que debían empezar a trabajar en equipo aprovechando las fortalezas de cada uno. Al escucharlos, Sego los interrumpe para darles la razón y decirles que para sobrevivir en el Blue Lock necesitan deshacerse de la mediocre mentalidad japonesa y que para ganar es necesario que busquen las armas individuales que cada uno posee, para así poder destruir las estrategias de sus rivales. Es por esto que antes del siguiente partido, el equipo Z liderado por Kwon hace una lista con las armas de cada jugador. Los únicos que no dijeron sus armas eran Isai y Ichigiri, el primero porque no sabía cuál era, y el segundo simplemente se negaba a decirlo. Con todo preparado, el equipo Z sale a la cancha para enfrentarse al equipo del peinado de follador. La estrategia de los pibes era simple pero efectiva. Cada 10 minutos rotarían la posición del delantero centro, para que así todos tengan las mismas oportunidades de brillar y de usar sus armas. Los únicos que no rotarían serían el cara de portero Ichigiri. El partido comienza y Bachira, Kunigami, Kwon y el Bakugo futbolista son detenidos por la mente maestra del equipo Y, el pelo follador, el cual después de recuperar una pelota se encarga de meterle una asistencia al goleador del equipo, abriendo así el marcador. El equipo Z intenta de todo para empatar el encuentro, pero no es hasta que llega el segundo tiempo que Isagi logra detener al pelo follador utilizando su visión, para luego robarle el balón y disparar al arco. Jin logra anotar el gol del empate, y después de esto todo se vuelve más fácil para el equipo Z, ya que Isagi comienza a predecir todas las jugadas del pelo de follador, desarrollando durante el juego su visión sobre el campo. Gracias a esto, Isagi logra salvar a su equipo justo al final del encuentro, interrumpiendo el pase de Nico para luego iniciar la contra que terminaría con la victoria del equipo Z. ¡Suscríbete al canal! Al finalizar el encuentro, Izagi queda excitado por las sensaciones del partido, mirando a sus rivales y pensando que acaba de aplastar los sueños de 11 personas. El equipo Z celebra con un banquete, para luego hacer la gran Vladimir e irse a dormir. Sin embargo, Izagi no podía conciliar el sueño ya que seguía muy emocionado, por lo que va a la sala de videos para analizar el partido, encontrándose con la sorpresa de que Chigiri se la había adelantado. El pelirrojo lo felicita por su gol, y le dice que él cree que su habilidad es la conciencia espacial, la cual le permite ver al campo como si estuviese mirando desde arriba. En otras palabras, es la misma habilidad que tiene Ashito del anime de Aohashi. Izagi le agradece y le pregunta el por qué hasta ahora no ha querido revelar su arma ni jugar de delantero, ante lo cual Chigiri responde contándole la historia de cuando se chingó la rodilla, lesión la cual lo dejó acondicionado, ya que si se vuelve a lastimar en ese lugar tendrá que dejar el fútbol para siempre, por lo que desde entonces no volvió a ser el mismo. No me preocupes, ¿no? Yo mismo. No me preocupes con el miedo. No voy a aportar un sueño. Esa frase casi me da un Oscar. ¿Qué me importa con él? Luego de esto, los pibes se preparan para el partido contra el equipo W, quienes la habían ganado en el último encuentro a la escuadra del todopoderoso Baru. Así que al menos en teoría eran mejores que ellos. Las figuras de este nuevo rival eran los hermanos Koryot... Digo, los hermanos Guanima. Lo mismo, pero más barato. Y como son gemelos, ya se deben imaginar cuál es su arma. El cara de portero dirige la reunión táctica en reemplazo de Guan, quien por alguna razón había desaparecido hace un rato y aún no llegaba. Pero justo cuando estaban hablando de él, este aparece con cara de cansado, pidiendo disculpas y poniendo como pretexto que se quedó dormido. ¡Sospechosa la wea! Guan propone que para el próximo partido evolucione la táctica a derrotar al delantero, aún en donde roten toda la ofensiva para que así los delanteros puedan complementarse mejor entre sí. Ya con todo listo, ambos equipos salen a la cancha y el partido comienza. Partido el cual estaba muy parejo. Hasta que empezó. Porque Guan comienza a hincharse a goles anotando un hat-trick en la primera parte. Todos quedan impresionados por el nivel de Guan, ya que nunca había demostrado ser tan bueno antes, por lo que todos en el descanso de medio tiempo estaban muy contentos. Pero la felicidad no duraría mucho, debido a que apenas comienza la segunda parte, Guan empieza a jugar como el orto, cagándole en varias jugadas que permiten al equipo W empatar el marcador. Izagi es el primero en darse cuenta de lo que estaba pasando, por lo que va a encarar a Guan. Pero quienes le responden son los hermanos Guanima, los cuales confiesan que Guan los contactó para ofrecerles un trato. Si ellos dejaban que él anotara tres goles, él mismo se encargaría de hacer que su equipo pierda. El objetivo de esto era asegurar su propia supervivencia, haciendo que eliminen a su equipo, pero que él sobreviva como máximo goleador, para así poder pasar a la siguiente etapa. Y ahora que ya lo habían desenmascarado, Guan ya ni se molesta en disimular, por lo que él solo reanuda el juego entregándoles el balón a sus rivales. Izagi trata de hacer reaccionar a Guan, recordándole sus pruebas palabras sobre el compañerismo, el no rendirse y bla bla bla, pero el traidor se burla de él. Izagi se niega a rendirse a pesar de estar jugando un 2C contra 10, pero los gemelos tratan de apagar su espíritu, diciéndole que Quir les contó todos los secretos de su equipo, y que sabían que su habilidad era la conciencia espacial, pero que este es inútil si él está solo. El equipo Z es anulado completamente, y no es sino hasta que llegan los últimos minutos del partido, que Shigiri decide ayudar a sus compañeros, tras ver que todos estaban esforzando mucho, dejando sus miedos atrás para comenzar a jugar en serio por primera vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Con este gol, el partido acaba en un empate, y el equipo Z rescata un valioso punto que los mantiene con vida. Ah, y también los pibes agarran a patadas a Kwon en el piso Al otro día, todos vuelven a tener una reunión táctica para preparar el encuentro contra el equipo V Duelo al cual era el último de la mini liga del edificio 5 Hasta ahora las posiciones estaban de la siguiente manera Obligando al equipo Z a ganar su próximo partido El cara de portero les dice a todos que las máximas amenazas del equipo V son estos 3 Quienes en conjunto anotaron los 18 goles de su equipo Por un lado tenemos a Santetsu con 5 goles A Reo con 6 Y por último al máximo goleador Nagi con 7 goles Mientras tanto en el equipo V todos estaban muy relajados Nagi y la estrella del equipo se la pasaba saltándose en los entrenamientos ya que le parecían muy aburridos Y Reo quien era el líder del grupo se lo permitía Diciendo que no era necesario que alguien como él entrenara Es entonces que conocemos el pasado de estos dos Resulta que Reo nació en una familia multimillonaria y siempre lo tuvo todo en la vida Era bueno en los estudios, en los deportes y hasta era popular con las minitas Hay algo que este joven no haga bien Pero un día mientras veía la tele se dio cuenta de que había algo que nunca podría tener Ese algo con el que todo hombre sueña Ganar una copa del mundo Es así como Reo comienza a planear su vida como futbolista Poniéndose como primera meta a ganar los nacionales El problema con esto es que su preparatoria era una de élite Y nadie se interesaba mucho por el futbol Y mientras pensaba en cómo resolver este gran problema Se encuentra con su salvación Al ver su habilidad Reo lo convence para que juegue al futbol con él A pesar de que Nagi era un pajero que no quería esforzarse por nada Y desde ese día siempre estuvieron jugando juntos Volviendo con el equipo Z El único problema que les quedaba por resolver era el tema de Kwon Quien se negaba a ayudar al equipo en el último partido Ya que él era el máximo goleador y le convenía que nadie más marcara goles Para así mantener su cupo a la siguiente etapa Durante la discusión Ego se aparece por la pantalla para darles una nueva tarea a los pibes Ahora que ya conocían cuáles eran sus armas El siguiente paso era conseguir la fórmula que nos llevará a marcar muchos goles La clave para lograr esto era entender sus armas Y en qué contexto las probabilidades de gol eran más altas Izagi se queda pensando en el tema de la fórmula Llegando a la conclusión de que si no cambia su forma de jugar Jamás podría ganar el siguiente encuentro Es por esto que corra la cancha de entrenamiento del equipo X Para pedirle a Baru que le comparta su secreto para anotar goles Por favor papá entréname como debe ser Ambos tienen un 1 vs 1 sin camiseta En donde Baru le rompe el orto Izagi Pero al menos después de verlo jugar de cerca Comprendió un poco mejor el tema de la fórmula Dándole pistas sobre cómo idear su propia fórmula en el futuro Finalmente llega el día del último partido El equipo Z sale con esta formación a la cancha Para tratar de parar al albino y compañía Y ya sin más dilación el encuentro comienza Encuentro el cual estaba muy parejo Hasta que empezó Porque Nagi sale jugando con la tula al aire Y les mete la pelota en el Anotando un golazo No contento con esto Nagi vuelve a marcar tras un pase de Reo Pero esta vez de chilena Y ya para terminar de destruir el espíritu de Izagi Y de sus compañeros El equipo V embarca el 3 a 0 Luego de que Santetsu supera en velocidad a la waifu Todos quedan destrozados Al ver un genio como Nagi Respaldado por un equipo tan fuerte Pensando que era imposible Siquiera pensar en empatarlos Pero había uno que se negaba a rendirse Y ese loco era Bachira Y Zagi le pregunta Si es que la esquizofrenia le está afectando de nuevo algo Diciéndole que van perdiendo por 3 goles Y que el partido ya está perdido Pero Bachira le responde Que no existe una defensa perfecta Que no pueda ser destruida Y que si con su nivel actual no pueden hacer nada Simplemente deben evolucionar al siguiente nivel Este gol hace que el equipo Z Recupere las esperanzas Y todos llegan a la conclusión De que la única forma de superar a sus rivales Era evolucionar sus armas durante este mismo partido Es por esto que los pibes Cambian su estrategia defensiva Poniendo al flamer de Raichi Como marca personal de Reo Para así evitar que el creador de las jugadas Le sigan mandando pases a Nagi o a Santezu Táctica la cual funciona Y gracias a esto El equipo Z logra recuperar su equilibrio Marcando el segundo descuento A través de un cañonazo de Kunigami Tras el gol El primer tiempo acaba Y todos se van a los vestuarios Pensando que en la segunda mitad Todo era posible La segunda parte arranca Y el partido estaba muy parejo Pero esta vez es en serio Ya que ambos equipos atacaban Y defendían por igual Sin embargo Chigiri logra romper este balance Cuando se da cuenta De que en distancias largas Acelera más rápido que Santezu Ganándose el duelo de velocistas Y anotando el gol del empate ¿Acaso no lo viste venir? Después de esto Reo comienza a venirse abajo Debido a que hasta ahora Ningún equipo les había dado tanto partido Y no sabía como chucha Darle la vuelta a la situación Además de que Raichi Seguía comiéndole la cabeza Con su arma del flameo Nagi al ver a su amigo Tan desesperado Decide que era hora De tratar de ayudarlo Por lo que por primera vez En el partido Se mueve por voluntad propia Para desmarcarse Y pedir el balón Nagi corre con la pelota Regateando a sus rivales Y metiéndole un caño al monje Para luego darle un pase A Santezu Quien deja atrás la marca De Chigiri Para devolverle la pelota A Nagi Con un centro Tras anotar Nagi comienza a pensar Por primera vez Que el fútbol es interesante Y es por esto Que se decide A tratar de anotar La mayor cantidad De goles posibles Los pibes Al ver que el albino Seguía mejorando Se asustan Y empiezan a idear tácticas Para ratonear Y evitar que les hagan más goles Poniendo más defensas Y quitando delanteros Pero antes de que pudieran hacerlo El Bakugo futbolista Los interrumpe Bravo Este si es mi ídolo Es así como el equipo Z Vuelve más motivado Que nunca a la cancha Apenas se reanuda el juego Bachira inicia una jugada En conjunto con Chigiri La princesa Se vuelve a enfrentar A Santezu Utilizando la misma estrategia Con la que lo venció La última vez Pelotazo Y a correr Pero justo cuando Iba a alcanzar la pelota Nagi aparece Para interrumpir su curso Y recuperar el balón Sin embargo Todo este escenario Ya había sido previsto Por Izagi Resulta que Izagi Había utilizado su visión Para ver el punto débil De la jugada De Chigiri Por lo que simplemente Se posicionó En ese punto Para prevenir Que le pudieran robar El balón Marcando de paso a Nagi Para luego Devolverle con una pared La pelota A la princesa El equipo Z Logra notar otra vez El gol del empate Y quien había orquestado Toda la jugada Era el mismísimo Izagi Quien por fin había aprendido Como llevar su arma Al siguiente nivel Pasando de tener Solo una conciencia espacial Al poder tener Premoniciones de gol El encuentro otra vez Queda empatado A tan solo unos minutos Del final Sin embargo Nagi no iba a permitir Que esto acabase así Y después de sacarse La marca de Izagi Con una espaldiña A lo Ronaldinho Queda solo Frente al portero Pero justo cuando Iba a rematar Un héroe inesperado Se sacrifica Para detenerlo El traidor Se gana una roja Salvando su equipo A cambio de sacrificar El beneficio De pasar como máximo goleador Hombre araña Héroe o amenaza Los pibes Le preguntan a Woon El por qué hizo eso Ya que todos sabían Que si no hacía nada Las cosas acabarían Con él pasando La siguiente etapa De todas maneras Pero ni siquiera El traidor Sabía el por qué Respondiendo que su cuerpo Se movió solo Y encargándoles El resto A sus compañeros El partido Entra en tiempo extra Y la falta Es pateada por Reo Pero el cara De portero Se manda un tapadón Evitando que el balón Entre largo San Tetsu Se hace con el rebote Sin embargo Raichi bloquea su tiro Tras lo cual La pelota Le cae Nagi Quien engaña a todos Metiéndole un globito Al arquero Pero Gagamaru Utiliza su arma De la acróbata Para salvar al equipo Z Cayéndole así La última pelota Del partido Isagi Isagi inicia El contraataque En conjunto Con el trío galáctico Quienes eran los únicos En la cancha Que tenían El olor a gol Reo sale a marcarlo Con una barrida asesina Pero Isagi La evita Tocándole el balón A Bachira El cual utiliza Su arma del regate Para sacarse A varios jugadores De encima Devolviéndole luego La pelota De Isagi Quien rápidamente Le mete un pelotazo A la princesa Para que se coma La banda Los jugadores Del equipo V Cortan el paso De Chigiri Por lo que este Le pasa el balón A Isagi Esperando que se la devuelva Con una pared Pero en vez de hacer eso Isagi lo utiliza Como señuelo Para cortar por el centro Y tratar de buscar Su propio gol Al verlos jugar De esta manera Juan se da cuenta De que los había ayudado Porque ellos Le recordaban A como él solía ser En la escuela Un pibe De que lo daba todo Por amor al fútbol Al estar a 30 metros Del arco Isagi le toca El balón A Kurigami Pero Santetsu Había previsto esto Y usando su velocidad Logra puntear la pelota Y parecía Que todo acabaría allí Pero no Porque de la nada Aparece Raichi Para recuperar El esférico El balón Le cae a Bachira El cual corre Por la banda Para buscar el centro Mientras lo hacía Isagi utiliza su visión Para buscar el punto débil En la defensa Del equipo V Encontrándolo En el borde del área 19 metros del arco Bachira Con solo mirar a Isagi Entiende lo que estaba planeando Y le mete el pase perfecto Que le estaba esperando Pero justo Cuando Isagi Se disponía A rematar al arco El bicho aparece Para cortar la jugada Nagi le dice Nagi le dice Que él es la mayor amenaza En el campo Ahora mismo Por lo que Para evitar el gol Solo tiene que seguirlo La marca del albino Pone nervioso Isagi El cual ya no podía Ver el gol En su previsión Debido a que sabía Que en el momento En que controlase el balón Nagi evitaría Que remate el arco Esto ya que Su técnica y control Son mediocres Y no podía Ni de cerca Hacer las cosas Casi al bicho Sin embargo Isagi se niega a rendirse Y estaba decidido A ganar con su propio gol Es así como En el último momento La última pieza Que le faltaba A su fórmula Aparece La cual es Rematar de primera Tras el gol El partido acaba Con la victoria Del equipo Z Al ver que Kuo Los miraba de lejos Kunigami se le acerca Para decirle Que se una A la celebración Pero el traidor Seguía sintiéndose Incómodo Y se niega Es entonces Que el flamer De Raichi También le pide Que se una a ellos Diciendo que Si no hubiese sido Por él No habrían podido Ganar este partido Gracias a este Merecido puñetazo Todos lo perdonan Y Kun vuelve a ser Un miembro más Del equipo Z Después de esto Se anuncian Los resultados De la primera selección Del Blue Lock Todos los jugadores Del equipo V Y del equipo Z Habían pasado La siguiente etapa Además de los Tres máximos Coreadores De los tres Equipos eliminados Quienes eran Baru El pelo follador Y el gemelo Guanima Que no habla Al otro día Ego les anuncia A todos Un plan de entrenamiento Físico intensivo Para ponerlos a punto Para la segunda etapa El Paco El Paco Go Futbolista Como siempre Le reclama Pero Ego Le responde Que deben hacerlo Ya que los Del edificio 5 Son los peores De todos Y necesitan Alcanzar al resto La verdad Las cosas como son Y es así Como el entrenamiento Del equipo Z Comienza Después de 10 días Finalmente había llegado La hora De la segunda selección Los pibes Bajan Remotivados Para ver Que clase De monstruos Era los jugadores Que estaban Tan por encima De ellos Pero al llegar Se encuentran Con tremenda sorpresa Resulta que Ego Les había mentido A todos Diciéndoles A cada equipo Que estaban Entre lo más bajo Del Blue Lock Cuando en realidad No había nadie Por encima de ellos Y nunca existieron Edificios Con jugadores mejores Todos comienzan A reclamar A reclamarle a Ego Pero este Los hace callar Contando la historia De Noah Como ejemplo El francés Antes de ser El mejor jugador Del mundo Creció en un barrio Pobre En donde su única Salvación Era jugar al fútbol Lo cual lo hizo Desarrollar un hambre De gol Que jamás Podría conocer Un jugador Japonés Que nunca se juega Nada Cuando pierde Es por esto Que creó un contexto En donde todos Tuvieran que luchar A muerte Para poder desarrollar Esa hambre De victoria Que tienen Los mejores Jugadores Del mundo Una vez que todos Aceptan su explicación Ego comienza A contar Los detalles De la segunda etapa Esta vez Se enfrentarán A cinco desafíos Individuales En donde Para pasar Para la siguiente etapa Es necesario Que puedan Superarlos todos Y solo aquellos Que lo logren Podrán jugar Con cinco De los mejores Jugadores del mundo En una prueba Que Ego Les tenía preparada Todos se quedan Cagados de miedo Y nadie quería pasar Pero Itoshi Rin El hermano Del genio japonés Itoshi Sae Es el primero En dar un paso adelante Entrando tranquilamente Al desafío Los pibes Del equipo Z Se motivan entre sí Antes de pasar A las pruebas Y finalmente Isai es el primero En entrar Apenas entra En la primera sala Una pelota Le llega a los pies Pelota la cual Había sido enviada Por un holograma Llamado Blue Lockman El cual es una máquina Inventada Para suplir El rol de arquero La serie Desde ahora en adelante Así que Cara de portero Ya no te necesitamos La primera prueba Consiste en anotarse En goles Dentro de áreas Seleccionadas Al azar En menos de 90 minutos Lo que parecía sencillo Pero el problema Era que el Blue Lockman Era tremendo Porterazo Y atajaba a todas Así que la única manera De superar esta prueba Era utilizar La fórmula de gol Y llevarla al siguiente nivel Isagi comienza a notar goles Sin parar Gracias a su tiro directo Llegando fácilmente A los 30 goles Y cuando parecía Que esto iba a ser Un paseo Para él La máquina Evoluciona Nivel 2 Subiendo sus habilidades De portero Y añadiendo defensas Tras esto Tenemos una pequeña Explicación de Henry Sobre como funciona El Blue Lockman Resulta que este portero Está diseñado Para que funcione A nivel profesional Gracias a un sistema De chips Que le permiten Reaccionar de inmediato Cuando le disparan Al arco Mientras los miraba Ego decía Que esta prueba Estaba diseñada Como un colador Para eliminar Aquellos jugadores Que solo pasaron Dependiendo del resto Así como el pelado Por ejemplo Pero para aquellos Que habían logrado Encontrar su fórmula Y pasar de 0 a 1 Este lugar Era ideal Para refinar Sus armas Cuando quedaban 40 goles Para completar La tarea La máquina Vuelve a subir Su dificultad Llegando al nivel máximo Lo cual se traduce En que los defensas Podían moverse Además de que Las pelotas Que le llegan Izagi Ahora giraban Mucho más Haciéndolas difícil De controlar Es entonces Que Izagi Se da cuenta De que antes Había podido Meter goles Gracias a la ayuda De sus compañeros Ya que Bachira siempre Le daba pases fáciles Kunigai me apartaba Los defensas Con su físico Y Chigiri Siempre se desmarcaba Abriendo la cancha Izagi Izagi comienza a utilizar Su visión Para predecir Los movimientos De los defensas Y posicionar Su cuerpo Para poder Disparar Mejor De primera Logrando Crear Nuevas Fórmulas De gol Que le permiten Superar El nivel máximo Pasando Hacia La siguiente etapa Al llegar Al llegar a la nueva etapa Izagi se da cuenta De que varios jugadores Habían pasado la prueba Antes que él Y que había un mensaje En la pantalla Que decía Que formaran grupos A tres Para lo que estaba Por venir Detrás de él Llega Bachira Quien también Lea el mensaje Y le dice Que solo les falta Uno Para conformar El grupo Es entonces Que Nagi Se les acerca Para tratar De reclutar Izagi Pero este Se niega Diciendo que no Ya que está Con Bachira En respuesta A ello El albino Abandona a Reo Diciendo que Si él no vendrá A su grupo Entonces Él se unirá A ellos La decepción La traición Amigo Reo le pide Explicaciones A lo que Nagi Contesta Que solo está Siguiendo su ego Y que quiere esforzarse Por mejorar Conociendo a nuevos Jugadores interesantes Izagi lo acepta Sin dudarlo Y entonces El grupo más fuerte Queda conformado O eso parecía Ya que el verdadero Grupo más fuerte Se encontraba Delante de ellos Quienes iban a ser Sus primeros oponentes En un partido De 3 vs 3 Antes de comenzar Ego les habla Sobre las reglas Las cuales se reducen En que el portero Es el Blue Lockman Y que el primero Que anote 5 goles Gana Fuera de eso Es un partido Ya Sin embargo La novedad Viene en lo que pasa Después del encuentro Debido a que el equipo Ganador Podrá robar a un jugador Del equipo perdedor Para el siguiente nivel El cual es un 4 vs 4 Y solo aquellos Que ganen Y formen grupos De a 5 Podrán superar Esta etapa En cambio Para los que pierdan Después deberán jugar Un 2 vs 2 Con las mismas reglas Y en caso De perder otra vez El jugador no escogido Quedará eliminado Del Blue Lock Y se tendrá Que ir para la casa Ego además Les anuncia a todos Que el nuevo ranking Estaba listo Apareciendo de nuevo Los números En los uniformes De cada jugador Izagi era top 15 Nagi top 7 Y Bachira el 16 Mientras que el grupo Que tenían delante Era los top 1 2 y 3 De todo el Blue Lock El número 3 Era Tokimitsu Oshi Una bestia física Con problemas De personalidad múltiple El número 2 Es Yubei Un delantero elegante Al que solo le importa La elegancia Y por supuesto El número 1 Es Itoshi Rin El cual es el típico Sasuke acomplejado Que busca vengarse De su hermano Izagi lejos de asustarse Y esperar a que lleguen Otros rivales Decide desafiar El equipo de Rin Ya que quería enfrentarse A los mejores Por lo que luego De obtener la aprobación De sus compañeros Los reta a un partido Ya hasta aquí llega El resumen De la primera mitad De temporada De la serie Actualmente Solo existen 12 capítulos Pero ya está Más que confirmado Que al menos En la primera temporada Serán 24 Todos los sábados Estaré subiendo Un video resumen De cada capítulo Ya que ese día Es cuando se estrenan En Japón Así que si les gusta Este contenido No olviden dejar su like Su comentada Su suscribida Y todas esas weas Para apoyarme Y estar atentos También pueden escribirme Abajo Que otros anime Les gustaría Que resuma Además les quería contar Que pronto abriré Un servidor de Discord Para que se unan Y podamos conversar Y compartir memes De las series Que vaya subiendo Al canal Cuando esté todo listo El link estará En la descripción Y en el comentario fijado Del video Así que estén atentos Habiendo dicho todo Me despido Nos vemos Y hasta otra